Bienvenidos a un nuevo video en el que voy a mostrarles como voy a farmear Geo Lo primero que necesitamos es tener ya en el mapa esta área Que es donde se encuentra un ciervo y una silla en donde podremos descansar Lo primero que haremos será obviamente descansar sobre la silla Y a continuación tendremos que salir Ahora aquí podemos ir saltando y derrotando a algunos enemigos Nos ayudará un poco con el Geo pero no es la forma de farmear Solamente vamos a farmear un poco de alma para usar nuestra habilidad Que por cierto la habilidad no es totalmente necesaria Pero te recomendaría llevarla si es que se puede Esta habilidad se puede desbloquear en esta área del mapa Después de haber derrotado al jefe que se encuentra en esta otra área Ahora para facilitarnos un poco más el jefe si tienes o no la habilidad Hay que saltar por acá y hay que provocarlo primero Luego vamos a irnos a esta orilla y vamos a ir esquivando sus ataques Pero vamos a hacerlo un poco rápido ya que si lo hacemos lento El enemigo se alejará y ya no podremos golpearlo desde aquí Tendremos que volver a traerlo Igual si estás a uno de vida o algo por acá hay algunos enemigos Con los que puedes farmear alma Y utilizaré la habilidad para facilitarme lo todo Como ven el enemigo nos ha dejado 45 monedas de Geo Y puede parecer poco pero a la hora de repetirlo mucho Podremos llegar a miles como están viendo ahí que yo ya tengo 1105 Geos Para que este enemigo vuelva a aparecer tendremos que salir de esta área Y ahora regresaremos a la silla a descansar Una vez que descansemos al volver el enemigo estará de vuelta Ahora otra estrategia que utilizo yo con la habilidad es dispararle directo aquí Ya que desde aquí no nos puede atacar Le disparamos todo lo que tengamos y luego lo rodeamos Porque si atacamos por aquí nos puede acorralar Y es mejor que nosotros la corralemos por este lado de acá Así que vamos a ir atacando y tirando alma también Tiramos la habilidad que es espíritu vengativo Y solo quedarán 5 golpes para que sea derrotado Si aún no consigues la habilidad y se te dificulta mucho obtenerla Pues puedes derrotarlo simplemente a golpes Esto te costará 14 golpes y será un proceso un poco largo Pero igual funciona Otra cosa que te recomiendo hacer es que si ya tienes suficiente Geo Y no quieres arriesgarte a perder el que ya obtuviste Puedes viajar con el ciervo hasta Boca Sucia Para canjear todo el Geo que conseguiste por algunos objetos en las tiendas Muchísimas gracias por ver este video Y espero que te haya servido Ya que lo dirijo a principiantes al igual que yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!